Un militar herido sigue bajo pronóstico reservado, la menor de edad está fuera de peligro, justamente la madre de la niña le narró a RTBC Noticias los angustiosos momentos que vivió en medio del enfrentamiento armado. La pequeña ya está fuera de peligro, los médicos lograron extraer la bala de su cuerpo. Eso es horrible, yo sinceramente no, eso no se puede explicar porque uno queda como en shock. O sea, yo no lo creía hasta que no vi a mi hija allá en el hospital, no lo creía. Pasan las horas y para la familia de Karen Daniela nada tiene sentido. Todo empezó así de la nada, sinceramente no tenemos explicación qué fue lo que pasó. Y aunque la niña resultó herida y tuvieron que extraerle la bala de su pecho, la fortuna estuvo de su lado. No le perjudicó ningún órgano, que es lo más importante, está bien. Está en un hospital de Cúcuta, pero desde su municipio llega la fortaleza que necesita. Está contenta porque los amiguitos del Tarra la están apoyando mucho, la están motivando. Karen y su familia quieren volver a la normalidad pronto. Para poder regresar a la casa con mis otros hijos. Ellas esperan que la historia que vivieron no se repita más en el Catatumbo.